bueno gente ayer después de probar la moto no quise hacer ni un vídeo porque no tenía ni humor para hablar ante la cámara la moto anda bien anda bien pero humea muchísimo tira mucho mucho humo así que no me gustó ni medio del mecánico de vuelta me dijo que bueno que va a haber que volver a desarmar revisar a ver qué es lo que hay mal como cuando tenés mala suerte y se te cruza un gato negro o sea yo creo que ya más mala suerte no puedo tener ya tengo la moto hecha mierda aquí más que más puede pasar voy a seguir editando mejor ustedes me disculparán pero por la palabra pero hay que ser muy culero tiene que ser muy mal mecánico como para no revisar o sea que el mecánico jamás se le ocurrió bajar el pistón antes de volver a armar para ver cómo estaba el cilindro ahora que para matarlo obvio que si se rompió el asiento de válvula que hay algo de metal que se rompió va a haber viruta va a haber algo que va a rayar el cilindro eso es casi básico bueno el señor no lo hizo obviamente está todo rayado así que hay que cambiar digamos hay que rectificar el cilindro para hacer otra medida cambiar los aros el pistón así que nada habrá que seguir esperando porque encima hay que esperar los repuestos porque tampoco se consiguen todos acá donde estoy en fin tengo para un rato más de seguir esperando bueno gente me entregaron la moto me viene a dar una vuelta esta vez hasta el delta se ve que salen muchos barquitos acá de turismo por lo que veo ni me había enterado no sé para dónde irán pero bueno si hay tantos barcos porque algo hay así que nada se me acabó el camino acá salió de una vuelta y terminé acá sin saber pero bueno la moto por ahora está andando bien esperemos que siga así recién hasta ahora solamente le he hecho unos 10 kilómetros no es mucho pero bueno mientras no me no haga ruidos raros ni funcione bien seguimos para adelante bueno gente acá desde este lugarcito que me pareció pintoresco para unas tomas y unas fotos les comento que la moto me la acaban de entregar no quiero cantar victoria todavía porque la verdad que ya canté victoria una vez y tuve que volver al mecánico pero creo que quedó creo que quedó así que bueno si no parece nada raro si no no jode nada ahora que ya hay viaje así que nada gente fueron tres semanas larguísimas 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 por momentos caminaba por la pared lo que no sabe cómo está estaba desesperado por por andar en moto así que ojalá que todo siga bien y bueno a continuación que eso que parece estamos para viajar bueno gente hoy salí a probar de vuelta la moto y como siempre me vuelvo a sorprender acá en parnaiva haciendo kilómetros sin saber dónde ir pero vamos a probar la moto y a dar una vuelta y termino en una especie de verso lago no sé qué carajo es pero bellísimo miren lo que es esto miren el desierto atrás el lago lo que se llama lagoa de Porniño qué bonito el pache qué bonito que está qué bueno está me encanta el lugar loco muy bueno sobre todo esta toma este toma ese barquito el desierto de fondo el agua lástima el bando con el celular nada más que loco que está en un lindo lugar no tengas seguramente suficiente turismo para que semejante edificio esté abandonado de dos plantas con bar y una vista increíble o sea este lugar da para explotarlo turísticamente pero obviamente no funciona porque no puedo entender como un lugar así puede estar abandonado miren lo que es ese lugar pero miren lo que es la vista es increíble bellísimo el óxido se está comiendo los escalones espero que ninguno se venga abajo la vista que tiene el lugar no sé si caminar por estos lugares si una madera de esta se quiebre me vengo abajo qué buen lugar no sé si caminar se dan cuenta de las toneladas de harina que hay ahí o sea y que ha tapado la ruta o sea del otro lado les mostré hace un rato y es no sé serán 100 metros de arena y miren el alto la cantidad de arena o sea es increíble como se comió la ruta muy loco no sé si comió la ruta no sé si comió la ruta esta vez creo que hice 10 km más que la vez pasada pero llegué al mismo pueblo nada más que esta vez no me jode el motor pinché una rueda así que acá estábamos con el amigo es lo que hay que se va a hacer chau chau Música Bueno gente, llegamos, por el fin salimos de Fernaíba, pudimos superar la ruta en el mismo pueblo donde me quedé, ahí pinche la rodan, en realidad lo pinche, desarmamos y al parecer perdido por la válvula, tenía arena, yo el día anterior había andado por la arena, entonces bueno, sé que quedó arena, pero igual desarmamos, volver a armar, así que fue como si hubiese pinchado, pero bueno, llegamos, estoy acá ya en Posada Mariana, este es mi cuartito, está bastante bien, y nada, vamos a seguir descargando las cosas, que estoy descargando las cosas de la moto, vamos a ver el baño, y nada gente, nos vamos a pegar, ahí está la pileta, así que nos vamos a meter ya en la piscina, y vamos a ver si comemos algo, que también estoy muerto de hambre, y después a la playa, hay que ir a conocer la playa, así que nos vemos más tarde. Bueno gente, vamos a conocer la playa, a ver qué onda, a ver qué se ve, por lo pronto mucha arena. ¡Suscríbete! Primer contacto con la playa, agüita agradable, mucho viento, vamos a ver si puedo trabajar, porque el trabajo con mucho viento no lo puedo volar, pero bueno, vamos a ver cómo sale esto, por lo pronto paro unos días me gusta. Está lindo, está lindo, está lindo, está lindo, yo no soy tan así como el más amante de la playa, pero está lindo, está lindo. Bueno señores, doy por iniciada la temporada de playa para Evan, de aquí en adelante nos quedan muchos, muchos kilómetros de playa, son como 5.000 kilómetros de playa, aunque no lo voy a hacer todo, aunque no lo voy a hacer todo, porque no creo que me alcance el tiempo, pero igual queda un montón de playas por conocerla, creo que esta es la primera de muchas. Esta me dan de probar volar en esa cagada, como en la Winsor, en el Sky Zone. Se lo ve entretenido, interesante, se ha puesto muy de moda ese deporte, antes era el Winsor, ahora es el Sky Zone. Se ve bastante turquesa el mar, no sé si ustedes lo notan, pero se ve bien turques son, está lindo el mar. No se ve... ¡Belleza! ¡Belleza! ¡Beneza! De poca gente, hoy es domingo, no se ve bien turques, por la barra, es una vez hay mucha gente, se ve movimiento, pero se han encontrado a otras playas. Hoy vamos a filmar un poquito la playa para el hotel, para el trabajo. Así que me quieren acompañar, quieren ver un poquito cómo es preada desde el aire a volar. Gracias por ver el video.